Bueno, pues yo les voy a charlar un poco acerca de la implementación de una fuente de pares de fotones intensa. Pues esto es como el proyecto que yo estoy organizando para mi proyecto de grado. Entonces después les voy a contar más o menos lo que he estudiado y pues cosas así chéveres que tienen que ver con esto. Entonces hay una motivación y pues acá tengo dos preguntas básicas como acerca del proyecto y es, pues ¿por qué queremos una fuente de pares de fotones? Entonces, primero está, pues hay diferentes como razones. Primero es porque sirve para diferentes tipos de tecnologías cuánticas, para comunicación y criptografía cuántica, para teletransportación cuántica, para este tema de absorción de dos fotones y pues en general como temas de comunicación en espacios vacíos. Entonces acá está este experimento que me parece bastante bacano, que de hecho fue portada de la revista Sainz, si no estoy mal, en el 2017. Y es porque ellos implementaron una fuente de pares de fotones en un satélite y lo que hicieron fue que, pues, esta fuente de pares de fotones produce pares entrelazados, pares de fotoncitos entrelazados, y lo que hacen es que utilizan este método de distribución cuántica, que es, o sea, esto si no, no sabría explicarles bien cómo funciona, pero es básicamente un protocolo de, de, de criptografía. Y esta, y pues lo que hicieron fue como teletransportación cuántica entre dos de los tres, de tres lugares en Asia. Entonces es súper bacano porque muestra cómo estas implementaciones que se pueden utilizar de estas fuentes de pares de fotones. Y entonces, para mi proyecto, yo lo que voy a utilizar es un cristal PPKTP, porque, pues, nos permite producir muchísimos más pares de fotones, pero entonces por eso precisamente está esta pregunta. Si ya tenemos un BBO, que es el cristal que se utiliza actualmente en la universidad, ¿por qué queremos complicar nuestro setup y utilizar un PPKTP? Bien, entonces acá está la respuesta. Para este paper, el PPKTP produce una especie de, de, una emisión de al menos 24 veces más grande que el BBO, o sea, son muchísimos más paresitos de fotones que en el caso de, de un BBO. Y entonces, pues, no sé, como acá relacionando un poco con lo que hablaba Miguel, hace como 20 días acerca de, en los contaba de las medidas de, de single photons. Pues también esto ayuda a mejorar nuestra eficiencia de anunciamiento de fotoncitos. Entonces, pues, me parece algo súper bacano y me parece algo súper útil, pues, de estas fuentes de pares de fotones. Y, pues, acá hay como un fun fact que es como, que el nuevo problema ahora es que, pues, los detectores se saturan de fotones. O sea, salen tantos pares de fotones que se empiezan a saturar los detectores. Entonces, tal vez van a ser cosas que, que vamos a tener que mirar como trabajar en el futuro con el tema de física y de ingeniería. Entonces, acá hay como, tres como grandes rasgos de la implementación de una fuente más intensa de pares de fotones. Y es, tenemos que tener en cuenta como la fuente láser y la óptica que vamos a utilizar. El SPDC, que es algo que, que es básicamente lo que les voy a hablar hoy, que es el SPDC con un PPKTP y la caracterización de la fuente. Pero entonces, en este caso, para la charla de solamente vamos a hablar de este SPDC con el PPKTP. Y estas van a ser básicamente las cosas que les voy a contar. Que es el SPDC y esta cosa que va a ser bastante importante, que es el Face Matching y el paso del Face Matching al Quasi-Face Matching. Que, pues, para esto vamos a necesitar algo que se llama un Periodicali-Polt. Y de acá vamos a pasar al PPKTP, que básicamente es un Periodicali-Polt KTP. Y que nos vamos a dar cuenta que estos cristales, este cristal va a tener una dependencia en la temperatura. Y, pues, finalmente vamos a poder tener una fuente más intensa de pares de fotones. Entonces, acá es como más o menos como un abrebocante que es el SPDC. Y entonces acá yo quiero que, por favor, ignoremos el hecho de estas cositas, este HWP, YBO y este YBO, que para este caso no lo vamos a necesitar. Pero yo quiero que veamos cómo esta luz que sale del láser se ve afectada en el BBO. Entonces, digamos, sale la luz del láser y cuando llega el BBO, si se dan cuenta, va a decaer el fotoncito y se van a convertir en dos fotoncitos rojos. Entonces, esto es como básicamente, como a grandes rasgos, lo que va a pasar en el SPDC. Pero además, necesito que vean que el fotoncito no decaen todos los fotoncitos en el cristal. O sea, como que, inclusive acá abajo lo tengo, solamente uno de cada 100 mil millones de fotoncitos del bombeo se convierten en un BBO. O sea, son bastante pocos los fotones que se convierten y aún así hemos logrado maravillas tecnológicas. Entonces, lo que ahora nosotros queremos es utilizar un cristal que convierta, pues que haga que se decaigan muchísimos más fotoncitos. Entonces, acá está, primero que todo, pues explicando qué es el espontáneos parametric down conversion. Entonces, básicamente es un proceso no lineal donde un fotón de bombeo, que es el fotón que viene, pues la luz que viene del láser, básicamente, decae en dos fotones de menor energía. Entonces, básicamente, hay un fotón de bombeo y esto decae en dos fotoncitos de menor energía. Entonces, acá está por qué es cada una de las palabras. Entonces, down conversion es porque un signal y un niler, que se llaman así por razones históricas, que son los dos fotoncitos que salen del cristal, vienen de una frecuencia de bombeo mayor. Entonces, hay una frecuencia mayor y, pues, por conservación de la energía, hay dos fotoncitos de menor energía. Paramétrico, porque esta transformación en la frecuencia se da gracias a los parámetros efectivos del material. Es decir, gracias a la no linealidad del material, es que se pueden decaer los fotoncitos de bombeo al signal y al ailer. Y es espontáneo porque, si se dan cuenta, la luz que entra al cristal es solamente ultravioleta, es de 400 algo nanómetros. Pero entonces, y acá no está entrando ninguna otra iluminación aparte de la luz de bombeo, pero aún así se están produciendo el signal y el ailer en infrarrojo, en 800 o algo. Entonces, si se dan cuenta, pues, es algo que me parece bastante chévere y bastante interesante, que entra una luz de bombeo por las propiedades no lineales del cristal, se producen dos fotoncitos que son, pues, que están correlacionados entre ellos, y, pues, eso es gracias a estas propiedades del cristal. Entonces, acá, para el caso que vamos a tratar más adelante, pues, también quería hablar un poco de la birefringencia. La birefringencia es un fenómeno lineal, es decir, esto simplemente va a coger la luz de entrada y la va a partir en dos. ¿Pero por qué? Porque imagínense que lo mágico de la birefringencia es que el cristalito que tenemos acá tiene diferentes ejes ópticos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que para la polarización que tenga de entrada, pues, lo que va a ocurrir es que dentro del cristal, dependiendo de la polarización de la luz, va a tomar un camino distinto. Entonces, si, digamos, la luz viene, no sé, en 45 grados, entonces hay un eje óptico vertical y uno horizontal. Entonces, un pedazo de la luz se va a ir por el eje vertical y el otro pedazo de la luz por el eje horizontal. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada uno de estos ejes va a tener un índice de refracción distinto. Entonces, básicamente, acá es donde se puede ver como acá hay una polarización y esto sigue un eje y acá hay otra polarización y esto va a seguir otro eje. Entonces, es básicamente por eso es que se van a separar y yo quiero que tengamos en cuenta esta imagen de acá de la derecha, en donde va a haber un rayo incidente que va a estar polarizado como con una polarización súper específica, con una intensidad X y viene, pues, por un índice de refracción N1, que es N igual a 1, que es el aire. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta luz se va a partir en dos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que va a haber una luz que va a irse por un camino rápido y otra que se va a ir por un camino lento, dependiendo de los índices de refracción del cristal. Entonces, va a ocurrir que una de las lucecitas va a empezar a tener un corrimiento de fase. Con respecto a la otra. ¿Y esto qué va a pasar? Nosotros sabemos que para que las ondas se sumen, tienen que estar en fase. Si no están en fase, pues, ¿qué va a empezar? Se van a empezar a disminuir su intensidad. Entonces, precisamente esto es lo que pasa. Si al final del cristal no están en fase, la intensidad va a disminuir. Entonces, esto es precisamente algo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hablar de estos cristalitos, que es el face matching. Nosotros necesitamos que haya face matching para que la intensidad después del cristal siga siendo bastante alta y después se pueden empezar a sumar y aumente la intensidad de la luz. Entonces, este face matching se logra de dos formas. Por ajustes en el ángulo de la luz entrando al cristal o ajustes en la temperatura del cristal. ¿Por qué? Porque si nosotros ajustamos la temperatura del cristal, pues, la longitud del cristal va a cambiar. Lo que va a permitir que ocurra este face matching más adelante o antes, dependiendo de la temperatura que tengamos. Entonces, acá tengo como las condiciones que necesitamos para que tengamos una fuente eficiente. Entonces, este face matching del que les ven hablando y además de eso, un índice de no linealidad, un coeficiente de no linealidad alto. ¿Por qué? Porque el hecho de que caigan es gracias a esta no linealidad. O sea, sin esta no linealidad, sencillamente veríamos como entra la luz azul y simplemente se parte la luz azul y sale igual. Pero yo necesito este coeficiente de no linealidad alto. Y entonces, acá básicamente yo lo que puse fue como tal vez una forma de entender bien esto y es que va a haber una luz de bombeo monocromática y bien polarizada. Polarizada y unir en una sola dirección. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si nosotros no tenemos, no sé, que no sea monocromática o que la polarización esté mal o que no haya el face matching del que estamos hablando que es tan importante? Pues básicamente, después del cristal van a empezar a salir un montón de frecuencias para todos lados y los ángulos, y pues no va a haber un ángulo específico. Entonces, sencillamente se va a ver para todos lados y no vamos a ver absolutamente nada chévere. Pero, ¿qué pasa si tenemos como estas condiciones? Pues entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una luz de signal y una luz de outlet y como tenemos el face matching, pues vamos a tener una frecuencia específica para cada uno de los fotoncitos y un ángulo específico para cada uno. Entonces, acá como hablando en general del face matching, que es lo que yo les digo que es algo bastante, bastante importante en esto, porque sin el face matching, pues básicamente las luzes empezarían a aniquilar y no tendríamos ninguna respuesta. Entonces, acá nosotros buscamos que, que, bueno, en esta gráfica me parece muy fácil de entenderlo y es que nosotros tenemos una amplitud del campo. Si nosotros tuviéramos un perfect face matching, es que básicamente lo que entra va a salir. Ay, espérate, ¿te estás levantando la mano? Dime. Sí, estoy levantando la mano. No sé si se pueden hacer preguntas desde acá o esperamos al final. Si no, ¿quieres dímelas para que, pues no sé si no estoy diciendo muy clara, entonces mejor lo explico de una vez. No, no es una pregunta como, o sea, que esos cristales no lineales, ¿todos tienen que ser birefringentes? Tengo entendido que no. O sea, como que no, todos tienen que ser birefringentes birefringentes y que hay algunos casos en los que no son birefringentes. Sin embargo, pues, digamos, en el caso del PPKTP, que es el cristal que estoy utilizando, es un cristal que es birefringente y pues que tiene esta, esta como cosa de no linealidad. Sin embargo, no es necesario que sea birefringente si no estoy mal. O sea, nosotros estamos teniendo esa discusión, pero tengo entendido que no es necesario. Listo, vale, gracias. Listo, entonces sigamos. Acá está como, necesitamos estas cualidades de face matching, de un face matching perfecto, porque queremos que toda la intensidad de entrada, pues, sea la misma, pues, sea de salida, y así vamos a tener muchos más fotoncitos. Entonces, eso es esta línea recta que está acá. Que a medida que aumenta la, pues, a medida que van, que los fotoncitos van pasando más cristalitos, ¿por qué? O sea, acá quiero que tengamos en cuenta algo. ¿Qué pasa con el BBO? El BBO va a tener una longitud coherente, que es este L coherente. Pero no, pero si se dan cuenta, literalmente la amplitud del campo va a llegar hasta este L coherente, y si yo sigo aumentando, y si yo sigo aumentando, digamos, el tamaño del cristal, en el siguiente L coherente, básicamente me estarán aniquilando todo. Y en el siguiente, pues, digamos, el campo, pues, va a tener una amplitud negativa, lo que quiere decir que vamos a tener intensidad, y así sucesivamente con todo. Pero si se dan cuenta de esto, nunca me va a estar aumentando la amplitud del campo, simplemente va a mantener una amplitud bastante baja. Yo quisiera que tuviera toda la amplitud con la que entró. Entonces, acá hay un problema con el face matching, y es que se me queda corto. O sea, como que no me da lo suficiente que yo quisiera tener. Yo quiero tener más fotones, pero no me los deja tener. Entonces, a ellos se les ocurrió una cosa súper pila. Ya sabemos que va a tener, que por los temas de la birefringencia, un fotoncito va a ir más rápido que el otro. Y yo también quiero disminuir eso. Yo quiero que mis fotoncitos salgan al tiempo. Entonces, si yo quiero matar esos dos pájaros de un tiro, que ambos fotoncitos salgan al tiempo, y además que haya mayor amplitud, como del campo, pues, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo coger mis cristales, y hacer algo que se llama periódica liport. Entonces, yo lo que hago es que cambio la fase de la lucecita, cada pi. ¿Eso qué quiere decir? Que yo llego y cojo la longitud coherente de mi cristal, y cada pi, volteo el dominio. Entonces, acá queda una polarización hacia acá, la otra polarización hacia arriba, y acá lo empiezo a cambiar. ¿Y eso qué me va a hacer? Que cada vez que yo cambio esto, emparejo el desfase que tenía entre los fotones, porque el que iba por el camino rápido, ahora va por el camino lento, y el que iba por el camino lento, ahora va por el camino rápido, y además de eso, como va a estar entrando la lucecita a diferentes cristales, pues, digamos, diferentes entre comillas, como a diferentes, como dominios, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a empezar a aumentar muchísimo más la intensidad, que es precisamente lo que está en esta animación. Entra un fotoncito y solamente cayó uno, pero en el siguiente decayó el otro. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Que empiecen a decaer muchos más fotones, y empiezo a aumentar mi intensidad. Entonces, no me quedo corta en que la intensidad se me queda hasta acá, y si yo empiezo a aumentar la longitud, pues, no logro nada, sino que cada vez que cambio el dominio, la intensidad me va a empezar a aumentar. Entonces, no voy a tener el perfect face matching que yo quisiera, pero miren que va a ser muchísimo más alto que el que tengo, que está la meta hasta acá. Entonces, yo empiezo a voltear y a voltear y a voltear y a voltear, y empiezo a tener muchísima más intensidad que la que tenía en un principio. Entonces, esto es básicamente lo que se refiere al periódico y al volteo. Y ahora, ¿qué es el quasi face matching? Pues, que para yo poder lograr esto de voltearlo, yo digo, bueno, no me quedo con el perfect face matching en el que, la fase de uno concuerde perfectamente con el otro, pero, pues, que casi concuerde. O sea, como que no sea perfecto, pero que sea bastante cercano. Entonces, ¿qué pasa si es bastante cercano? Digamos, esta es la luz de un fotón que es, si yo no sé, de hecho, en todos los cristalizitos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una que su fase se está viendo afectada a cada pi? Entonces, digamos, acá llega Kantan. Entonces, acá no fue perfecto, pero fue casi perfecto. Luego sigo, chun, chun, chun. No fue perfecto, pero fue casi perfecto. Lo que quiere decir que está aumentando mi intensidad, tan, tan, tan. No fue perfecto, pero casi perfecto. Y así sucesivamente. ¿Qué pasaría si no? Que es precisamente el caso de acá abajo. Miren, acá, en la línea apuntada, yo no lo volteé, entonces sí quedo derecho, chun, 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 chun. Acá, si se dan cuenta, se va a empezar a aniquilar parte de la, de la lucecita. Y si se dan cuenta cuando llegase acá, miren este punto y miren este punto, literalmente ya no habría absolutamente nada. Empezaría a pasar esto de que la intensidad es cero. Y eso no lo queremos. Entonces, esto de permitirle que no sea perfecto el face matching, sino que sea un poquito corrido, es lo que me da la posibilidad de que al final yo tenga una mucho mayor intensidad, no perfecta, pero muchísimo más grande que la que yo tenía en principio. Entonces, pues esto, pues esto es, es como lo que queremos, porque en el BBO me está impidiendo avanzar. A cambio, cuando yo tengo un PPKTP, que es un periódico al hipótesis KTP, pues, ¿qué estoy haciendo? Que estoy logrando una mucho más alta, una intensidad muchísimo más alta. Entonces, acá es como, estoy hablando básicamente, es como contándoles acerca del PPKTP. Y es que yo les decía, digamos acá a la derecha, que la no linealidad, necesitamos una no linealidad bastante alta, para tener más cantidad de fotoncitos que decaigan. O sea, mayor no linealidad, pues más fotoncitos van a decaer. Entonces, acá yo tengo la no linealidad, pues digamos, el índice de no linealidad eficiente del BBO, y es 2.0 picómetros por volteo. O sea, este número es, digamos, digamos decente, pero miren el PPKTP. O sea, el de eficiente es 9.8 picómetros por volteo para este paper. O sea, yo he visto que acá este número, lo ponen como 16.5 o algo así. Entonces, imagínense como el cambio de no linealidad es bastante alto. no solamente un solo cristalito me da más fotoncitos, sino que como estoy convirtiéndolo en, como estoy volteando los periodos cada cierta longitud, pues estoy haciendo que este deficiente sea muchísimo más alto, lo que me va a permitir tener muchísimos más fotones al final. Y entonces, no sé si se han dado cuenta, acá esto, cada, como dominio, cada inversión del dominio, como uno para arriba y uno para abajo, lo llamamos un periodo. Ahora, ¿qué pasa con ese periodo? Digamos, hay un periodo, va a ser 3.425 micrómetros el del laboratorio que tenemos, pero esta cosa es dependiente de la temperatura, porque tenemos que tener en cuenta que el cristal se va a dilatar, y como se dilata el cristal, pues también se va a dilatar el periodo. Entonces, este va a ser, digamos, a 25 grados centígrados, pero obviamente va a variar, si yo le meto temperatura, el periodo me va a estar cambiando. Y lo otro, es que, algo muy chévere de esto, es que yo les decía, este es el deficiente, entonces ustedes me dirán, listo, y que es este de 3.3. Hay una matriz, que es K2, que pues no hay, ¿Sí me están escuchando bien? Sí, te escuchamos bien. Está bueno. Entonces, no sé, acá hay una matriz, que es precisamente la matriz de no linealidad de este K2. ¿Qué es lo que pasa? Que yo quiero tener un número súper alto, y ese va, el valor más alto que tiene la matriz, es este de 3.3. O sea, digamos, no hay otro que sea más alto que este, por ahora descubierto. Entonces, yo quiero lograr este coeficiente. ¿Y cómo logro este coeficiente? Lo logro teniendo, que los tres campos eléctricos, el de, la luz que está de bombeo, del signal, y del ailer, estén en la dirección Z del cristal. Como todas van en la dirección Z del cristal, yo voy a lograr acceder, a este coeficiente de 3.3. Entonces, esto, se llama algo que solamente existe, para los periodical y port, que es un especie tipo cero, que toda la interacción ocurre, en el eje Z del cristal, en este ejecito del cristal, y que la interacción ocurre, con este coeficiente, en el, en todos los ejes extraordinarios, suponiendo que el ordinario, sería como el lineal, los extraordinarios, son todos los otros ejes, del cristal. Entonces, sí, a ver, recapitulemos, hay un cristal, que tiene diferentes ejes, ejes ópticos, que tienen diferentes índices de refracción, que van a hacer, que la luz interactúe, de diferentes formas. Yo tengo una luz, que va a tener, una polarización, en el eje Z, de un, un campo eléctrico, con polarización, en el eje Z, que me va a permitir, acceder, a un coeficiente, de 3.3, de la matriz Q2. Como yo obtengo eso, voy a poder tener, una mayor intensidad, de pares de fotones. Y esa, y es, y es, y esto va a depender, de unos periodos, en los que voy a poder tener, un quasi phase matching, en lo que voy a poder tener, mayor intensidad. Entonces, por ejemplo, acá está como, el índice de refracción, que va a empezar a cambiar. Entonces, digamos, esto no es como, tan importante, esto es súper importante, pero digamos, como que no es tan de, entender las matemáticas, sino de saber, que hay una afectación, no sólo por la longitud de onda, que era lo que siempre teníamos en cuenta, sino también, por la temperatura. Entonces, en este caso, digamos, está la Selmayer equation, que me sirve para encontrar, el índice de refracción, sino que hay una corrección, en la, con, pues con respecto a la temperatura, de Manuel y Ari. Entonces, como hay esta corrección, en la temperatura, yo lo que voy a tener, es un índice de refracción efectivo en el eje Z, que es en donde están interactuando mis ondas, como, y, como hay este índice de refracción en el eje Z, que es, digamos, lo que afecte el eje, de todos los ejes ópticos, solamente yo miro lo que está afectando como tal en el eje Z, y si se dan cuenta, dependiendo de la temperatura, va a variar resto, o sea, nosotros ya sabíamos que cambiaba con respecto a la longitud de onda, pero con respecto a la temperatura, también cambia, mi índice de refracción. Entonces, yo voy a tener que tener en cuenta todo el tiempo, el índice de la temperatura, para saber, si yo tengo un face matching o no, porque el face matching también va a depender de este índice de refracción, porque eso es lo que me está haciendo el corrimiento de las fases. Entonces, la temperatura se vuelve algo casi que indispensable en lo que estoy haciendo. Y acá se nota, miren, la longitud del cristal va a variar bastante, o sea, digamos, entre 15 y 15.020 milímetros, dependiendo de la temperatura. Y esto también va a hacer que el mismatch entre las ondas, pues miren, a una temperatura, como de face matching, que una temperatura perfecta, pues no sea 55 grados centígrados para este paper, pues voy a tener una eficiencia súper alta, y a medida que yo voy aumentando o disminuyendo la temperatura, pues, ¿qué va a pasar? Que la eficiencia va a disminuir bastante. Y acá digamos, está básicamente que para una longitud de onda va a haber una temperatura de face matching específica. Entonces, digamos, por ejemplo, para este otro paper hay 406 nanómetros, entonces va a tener una temperatura de face matching de 60 y algo. Esto, obviamente, la temperatura de face matching va a afectar, va a depender completamente del periodo, de las características del cristal, bueno, en general de muchísimas cosas. Pero dependiendo de la longitud de onda también va a variar. O sea, esta temperatura me va a, o sea, va a hacer que cambien muchísimas cosas dentro de mi experimento. Y ahora lo más importante, la intensidad. Nosotros queremos que es una fuente más intensa. Entonces, pues acá seguimos viendo la dependencia de la temperatura. Y es como que cuando hay un face matching, que básicamente sería como entre estos dos, que es cuando la longitud de onda de los dos, de los dos fotoncitos es igual, que es como en el caso generado, pues es cuando además va a haber mayor cantidad de fotones. Entonces, a temperatura de 69 grados centígrados, que es en el caso en el que hay un face matching, es cuando hay mayor cantidad de fotones en este experimento. Y después, cuando ya las frecuencias empiezan a cambiar, digamos acá, la longitud de onda es de menos de 700, y acá es de más de 900. Esto se logra solamente es gracias a la temperatura, que en otros casos sería como modificando, que en el caso del bebé o sería modificando el ángulo de entrada. En este caso es modificando la temperatura. Este es como en un experimento, y este es otro experimento en el que hacen con coincidencias, que básicamente las coincidencias son la línea verde, y se puede ver que a una temperatura de face matching, es cuando logran la mayor cantidad de fotoncitos. Y entonces ahora queremos ver qué tanto es que hay mayor intensidad. Entonces, si se dan cuenta, la mayor intensidad durante el proyecto, durante este proyecto en específico, fue de 5.66 megahertz por milivolt. O sea, esto es un número súper grande comparándolo con lo que logramos en la universidad con un bebé o, que es entre 10 kilohertz por milivolt, y 100 kilohertz por milivolt. O sea, si se dan cuenta, es un número muchísimo más grande el que se puede lograr por medio de un PPKTP que con un bebé o. Entonces, pues esto es básicamente cómo funciona la fuente, como un SPC, y pues la motivación que, yo no sé con estos números, a mí me parece que uno queda como, tengo que intentarlo ya, porque obviamente vamos a poder mejorar muchísimo las cosas que estamos haciendo en la universidad con solo cambiar este cristal. Y pues nada, eso es básicamente todo. No sé si tengan preguntas. Yo tengo una pregunta. Dímela. No sé si lo explicaste, perdóname que llegué un poco tarde, pero el PPKTP, ¿cómo correlaciona los fotones en polarización? O sea, tú me, pues es que básicamente es, o sea, no sé, no sé si te estoy respondiendo en tu pregunta, pero básicamente el SPC, que hace lo mismo que hace el BBO, o sea, que va a ser, a ver, el PPKTP va a ser lo mismo que hace el BBO, que va a ser lo mismo que va a ser cualquier cristal, por el cual uno puede hacer SPC. Y es que dentro del cristal, por medio de esta no linealidad que tiene el cristal, va a haber un proceso en el que decaen el signal y el Leitler, y se convierten en dos fotoncitos de menor frecuencia. Y esto va a permitir que se, y como literalmente tú tienes un fotón de bombeo, pues estos dos fotoncitos van a estar correlacionados, porque vienen del mismo fotón, ¿sí? O sea, están decayendo los dos juntos del mismo fotón. Y esto ocurre gracias a las propiedades del cristal, que eso sí tiene un montón de cosas como con la estructura del cristal como interna, pero pues no estoy, o sea, no, tampoco he llegado hasta ese nivel de mirar bien, bien, bien cómo es la estructura, qué diferencia, digamos, el PPKTP del BBO, aparte del hecho de, de, de este, periódico Alipold. Ok, ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, yo tengo una duda, y es en la diapositiva 5 que mostraste, cuando hablabas acerca del speed, si mencionabas que las frecuencias de los fotones que se producen, pues debería sumar la frecuencia de las de bombeo, ¿cierto? Estas frecuencias de los fotones Signal y Ailer, son, es decir, ¿son la misma frecuencia? No. O pueden ser diferentes, o sea, entre Signal y Ailer la frecuencia es la misma, o puedo tener frecuencias diferentes? No, puedes tener frecuencias diferentes, precisamente, digamos, vemos acá en esta gráfica, se puede ver, cuando hay un caso degenerado, que es en el caso en el que, ambos tienen la misma frecuencia, se puede ver acá, digamos, esta, no sé, a 66 grados centígrados, tienen la misma frecuencia, pues en este caso es longitud de onda, pero digamos, la misma frecuencia. Pero entonces, digamos, cuando yo empiezo a aumentar esta temperatura, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué empiezan a ver, a separarse, eso sea, a separarse las montañitas? ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, el Signal va a tener una longitud de onda de 780, no sé, y de acá de este va a tener, pues, la correspondiente para sumar la frecuencia de bombeo. O sea, la suma de las dos tiene que darme la frecuencia de bombeo, pero no necesariamente ambas tienen que ser iguales. Lo que sí es que en el caso del Face Matching, ambas tienen la misma longitud, pero no necesariamente la tienen que tener. O sea, digamos, por ejemplo, acá esta tiene 900 nanómetros y menos de 750 nanómetros. O sea, no necesariamente tienen que tener la misma longitud de onda, pero para que haya más fotones, sí tienen la misma longitud de onda. No sé si me expliqué bien, si no, pues dime. Sí, sí, no, sí, sí, me quedó claro. Y tengo otra pregunta. Digamos, este, digamos, el montaje de este, de este experimento, básicamente tienen el láser, el cristal, y, pues, los detectores, ¿sí? Que es más o menos lo que nos trae. Bueno, incluyendo otros, otros instrumentos. Pero se ha pensado colocar este PPKTP dentro de un interferómetro para aumentar también la producción de fotones entrelazados. ¿Cómo así? Digamos que, antes, digamos, yo cuando estuve en el grupo, alguien estaba trabajando en una cavidad óptica. Entonces, tenía, en ese caso utilizaban un BBO, lo colocaban dentro de una cavidad óptica, un interferómetro tipo colbatín, y, pues, de esta forma también aumentaban la... ¿Te referías como en algo así, sí? Sí, algo así, más o menos. O sea, ese montaje que me estás mostrando ahí, ¿es el que tiene en el laboratorio? No, 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 este es precisamente el que está en el satélite. Ok. No, el que tenemos en el laboratorio, o sea, el que queremos tener en el laboratorio. Básicamente es, es bastante sencillo porque primero queremos saber si funciona y qué tanto funciona. O sea, queremos empezar a implementarla, porque el PPKTP está en el laboratorio, pero no lo, pues, se ha usado como una o dos veces, pero no, no se ha caracterizado, no se sabe si funciona bien, nada. Y además el cristal que había se rompió, entonces este es uno nuevo. Entonces queremos empezar a ver si funciona, cómo funciona, qué tal es todo el cuento, para precisamente hacer lo que tú dices, o sea, meterlo en un montaje así y que se produzcan aún más pares. ¿Y este PPKTP qué tamaño tiene? ¿Qué tan grande es? El que está en el laboratorio, yo creo que puse acá las medias, es de 15, es como 15 mil, no lo escribí, 15 milímetros por uno, por dos, algo así, o sea, 15 por uno, por dos milímetros, o sea, no. Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, no dudas. ¿No? Parece que no. Bueno, Bueno, sí, estuvo muy interesante la charla, María Fernanda, la verdad. Muchas gracias. Gusto bastante. Y pues sí, no sé, a futuro como que otras aplicaciones tengan, porque digamos, nos hablabas un poco de listos, esto está montado en un satélite y lo utilizan para hacer quantum key de cebollo, ¿sí? Sí. Pero digamos en el laboratorio, ¿cuál sería como el objetivo así? Después de que tengan la, pues el PPKTP funcionando. Ahorita lo que nosotros queremos lograr es este tema de tu photon absorption. Ok. Que pues ahí estamos trabajando con la programación, profesora, o sea, Juan Camilo, no sé quiénes lo conozcan, él está haciendo, Juan Camilo ya está haciendo el tema de tu photon absorption y está pues con las moléculas y el rollo haciendo las cosas de fluorescencia y él ahorita va a trabajar con un video. Pero la idea es juntar lo que yo estoy haciendo con el PPKTP y poder hacer tu photon absorption con lo que está haciendo Juan Camilo y pues estamos con la profesora Mayerle. Ok. Y más o menos ¿en qué consiste este photon absorption? Pues no soy experta, la verdad. Ok. Pero básicamente lo que tengo entendido es que como los dos foton, o sea, eso es otra cosa que estamos mirando, como estos dos fotoncitos queremos bombardeárselos a una a una muestra, a una molécula y esto va a producir fluorescencia. Pues porque la luz cuando choca contra las moléculas va a hacer unas propiedades que todavía no entiendo bien iba a producir fluorescencia. Entonces en eso está trabajando Camilo en el tema de la photon absorption y yo estoy haciendo la fuente con el PPKTP. Seguramente más adelante hablaremos Juan Camilo que nos cuente un poco más de qué trata. Ok. Vale. Muchas gracias María Fernanda. No sé si alguien más tenga alguna duda. Bien. Francisco nos dice que queda bastante impresionada porque no conocía la técnica. Es súper chévere pues porque funciona para hacer pares de fotones entrelazados. Entonces pues en general en la historia se ha utilizado mucho para para demostrar que sí existen muchos fenómenos cuánticos que pues no o sea que era difícil demostrarlos. Con esto pues de una tienes tus pares de fotones como entrelazados en los que puedes utilizarlos para para diferentes cosas. Es muy muy chévere. Qué chévere. Sí, pues es una de las aplicaciones de láser, ¿no? Digamos que todo esto se puede visualizar gracias a que se desarrolló el láser, ¿no? Si no hubiéramos podido tener este tipo de avances. Y hay una pregunta relacionada con el láser. ¿Qué tipo de láser están utilizando para bombear? ¿En qué frecuencia o qué longitud de onda están utilizando para bombear el PPKTP? Estábamos pues o sea vamos a utilizar gracias a la cuarentena donde hemos podido empezar pero el láser es un láser de 411 nanómetros si no estoy mal. Es monocromático bueno pero no no estoy segura como de toda la información del láser la verdad porque porque era algo con lo que estaba trabajando Matthew antes de irse pero pero no estoy completamente como al tanto del láser en específico tengo pues obviamente las o sea si quieren saber el láser podemos darles el número del láser y eso pero la verdad no no estoy segura de de su funcionamiento de cómo es pero si la profe dice que es como que lo chévere es que tiene una frecuencia súper específica entonces por eso nos funciona tanto para este experimento que queremos lograr y es que pues como es tan específica súper bien y al igual nosotros vamos a hacer otro vamos a hacerle como más modificaciones para para que nos quede aún más específica la lucecita de las hermosas si algo en el futuro les estaré contando cómo me va en otra charla vale muchas gracias María Fernanda entonces creo que con esto ya finalizamos de nuevo muchas gracias por la charla estuvo muy 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 interesante y pues seguimos entonces la próxima semana nos veríamos con otra charla nueva está muchísimas gracias bueno que estén muy bien muchas gracias a todos los asistentes y y que nos veríamos que nos veríamos Gracias.